La conductora se disculpó frente a las cámaras, durante la transmisión de este lunes del programa Ventaneando. De acuerdo con la CONAVIM, Patty Chapoy incurrió en comentarios discriminatorios en contra de Yuridia. La conductora enfatizó que Ventaneando es un programa de crítica e investigación, por lo que, continuarán realizando dicha labor. Este lunes 13 de febrero, Patty Chapoy se disculpó públicamente por los comentarios que, tanto ella como los conductores del programa Ventaneando han lanzado en contra de la apariencia física de Yuridia. Si bien, los comentarios fueron dichos hace años, el impacto que tuvieron en la ex de la academia fue drástico, tal como ella lo comentó en un vídeo en vivo, en el que reveló que, incluso, se llegó a cuestionar si valía la pena vivir. Cabe señalar que la semana pasada, Patty Chapoy no estuvo durante las emisiones del programa Vespertino, pues realizó un viaje. No obstante, los demás conductores que forman parte de su elenco, Rosario Murrieta, Daniel Bisogno y Pedro Sola, se encargaron de justificar los comentarios que, en su momento hicieron en contra de Yuridia. Por su parte, de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con Abim, Patty Chapoy se incurrió en actos discriminatorios tipificados como violencia digital y mediática, estipulados en las disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A través de un comunicado, la instancia señaló que, al criticar el aspecto físico de Yuridia, Patty Chapoy incurrió en actos discriminatorios que se puede tipificar dentro de la violencia digital y mediática, estipuladas en las disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Gracias.